Estoy aquí en la Audiencia Ciudadana con Giovanni Flores. Él es un destacado deportista con síndrome de Down, que es campeón mundial ya de natación. Miren todas las medallas que él ha ganado, tan solo en esta ocasión que fue a Portugal a un campeonato mundial. ¿Qué lograste? Él es de Iztapalapa, así que es nuestro campeón mundial. Cuéntanos, Giovanni, ¿qué ganaste? Pues saqué tres de bronce, dos de plata y dos de oro. Eso, felicidades. ¿Cómo te sientes de ganar tantas medallas? ¿Cuántas medallas tienes de tantos campeonatos que ha sido? Ahorita ya son ciento ochenta medallas. ¿Dónde vives aquí en Iztapalapa? En la Constitución. En la colonia Constitución de 1917. Y él siempre ha participado en todas las competencias, se prepara, es disciplinado y es un orgullo de Iztapalapa tener a Giovanni como nuestro representante. Y yo quiero presentárselo al pueblo de Iztapalapa. Que vea que tiene muchos campeones mundiales y Giovanni es muy participativo, con mucho talento. Tiene síndrome de Down, pero eso no ha sido motivo para detenerse. ¿Tú le quieres decir algo a los demás personas que tienen, igual que tú, esta situación? Sí, les doy un mensaje a todos. Les doy un mensaje para ellos que se cumplan su sueño, ser un campeón, ser un mundial y que estén todos los días así como yo. Y esto es un mensaje para todos en general. Es un mensaje a todos los que quieren y tienen un sueño deportivo, cultural, en su vida cotidiana. A todos los jóvenes es un mensaje que les manda Giovanni. Y es una muestra palpable de que cuando se esfuerzan, cuando tienen un sueño y lo tratan de hacer realidad, se logra. ¡Felicidades, Giovanni! ¡Muy bien!